Última hora, última hora, la guerra del género urbano que todo el mundo está esperando. Residente vs. Coscuyuela. Resulta que Coscuyuela, luego de los comentarios de la polémica del beso de toquiche y villano antillano, Residente postea una foto con toquicha. Otro creador de contenido la postea y Coscuyuela comenta, No me desafíes que te voy a dar para llevar. El miedo se lo inventó el diablo. Vamos a darle a la gente un round para que se curen. Esto es White Lion. De amistad para curarnos. Así que ya tú sabes, voy a ser el primero que voy a estar hablando de esto en mi canal de YouTube. Si esta guerra sucede, así que dale por allá. Suscríbete. Peter Falcón TV.